Maestros del Resiste denuncian hostigamiento laboral y descuentos salariales contra profesores del movimiento que se ausentaron en marzo pasado para presentar su solicitud de amparo contra la reforma laboral y educativa. Los descuentos fueron de 450 a 1.800 pesos por faltas justificadas, sin notificarles previamente. Los maestros protestaron en las oficinas del gobierno del estado y manifestaron que supervisores e inspectores de la zona han incurrido incluso en acoso y hostigamiento sexual contra maestras, acusaciones de las que se aseguran ya alistan denuncias penales. Con imágenes de Fernando Méndez, El Diario.